Vamos con la salida, partida en la Copa Día del Trabajador 2013, la alargada un poquitico mala para el 2, el ejemplar diplomática queda en el último lugar. Viene la Llego Slot Bullis a dominar la carrera noble belleza, se acomoda un cuerpo en el segundo, medio cuerpo en el segundo, en el tercero está avanzando Blue Moon, luego adentro Miss Olimpia, y en el último lugar se quedó el 2, diplomática, en fila india, van a cubrir los primeros 400 con la Llego Slot Bullis dominando la carrera, la Llego Noble Belleza corre en el segundo, no Blue Moon, con Miss Olimpia vienen a pelear el tercero, y muy cerca diplomática corre en el último lugar, Slot Bullis por centro de cancha domina en 23-4 los primeros 400, la Llego Slot Bullis domina pero va muy abierta, también ataca noble belleza abierta por la parte exterior, adentro Miss Olimpia también viene a la pelea, mientras tanto la Llego Blue Moon también interesa en la lucha, los 4 cuerpos que dan el último lugar diplomática, Slot Bullis domina noble belleza, ahora por la parte exterior vuelve a la pelea, mientras tanto Blue Moon se mete adentro, corre en el tercero Miss Olimpia en el cuarto, y diplomática en el quinto cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, en 47, los 800, la Llego Slot Bullis está dominando la carrera, Miss Olimpia por la parte interior de la cancha y Blue Moon por segunda liga, y la Llego Diplomática también trata de venir a la pelea, está avanzando por la parte exterior, la Llego Blue Moon, Blue Moon viene con Miss Olimpia a pelear por el primer lugar, domina Blue Moon, Miss Olimpia por la parte interior, Blue Moon y Miss Olimpia cabeza a cabeza, domina Blue Moon, albe Miss Olimpia en tremendo final, domina Blue Moon, ganó Blue Moon, número 4, segunda Miss Olimpia, tercera Llego Slot Bullis, el cuarto lugar a pareadas allí, la Llego en noble belleza con diplomática.